huepa que es la que hay corillo y bienvenidos a otro vídeo que fracaso de snap fue eso otro vídeo tiene corillo les pregunté en el community tab y les dije voten por el vídeo que quieran ver el próximo y ustedes dijeron que querían ver yo reaccionando las curiosidades de puerto rico voy a decir algo aunque yo me crié en puerto rico aunque yo estudié en puerto rico desde rekindle hasta el 11 grado de la clase de español en la cual nos enseñaron muchos datos y la historia de puerto rico cuando youtube es curiosidad de curiosidades de puerto rico me salió este vídeo que tenía casi un millón de views y lo subieron hace tres años 30 cosas sobre puerto rico vamos a ver eso vamos 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 están red y están red y están red y siento que estoy como que en el cine sentada aquí tengo mi cafecito diálogo y ustedes me jodieron tanto por por lo del ice coffee en el blog mío bien qué te pasa el ice coffee está rico y tan refrescante antes de la llegada de los españoles los nativos taínos bautizaron a la isla como borinquen es por esto que a puerto rico se le conoce como borinquen y a los puertorriqueños como boricuas la traducción más aceptada como la tierra del altivo y valiente señor otros proponen el significado de la tierra del gran señor la tierra del valiente señor o la tierra del altivo señor los españoles cambiaron el nombre de borinquen a san juan bautista y en la capital la llamaron ciudad de puerto rico en alusión a las grandes riquezas que salían de dicho puerto con los años la ciudad de puerto rico pasó a ser puerto rico puerto rico la ironía porque puerto rico la economía está llamarse san juan y la isla pasó a ser puerto rico sin embargo después de la ocupación de eeuu los estadounidenses cambiaron el nombre de la isla por puerto rico esto no fue del agrado de la población que luchó sin tregua hasta que se restableciera y ser eso fucking americano pidiendo a que cambiarnos el nombre que les pasa puerto rico porque no porque tú no puedes decirlo va a decir puerto rico no bitch nena conmigo conmigo puerto rico no puerto rico la verdadero nombre de la isla puerto rico número 2 la isla de puerto rico es la cumbre erosionada de una gran montaña sumergida bajo el agua si puerto rico se midiera desde su base en la fosa que lleva su nombre hasta el cerro punta la cual es su cumbre más alta esta isla tendría una altura de 10,500 metros siendo mucho más alta que el monte éverest o cualquier otra montaña sobre el nivel del mar espérate eso significa que puerto rico no es una isla es una montaña que está sobre el agua eso fue lo que yo entendí es verdad que yo y geografía nos colgamos el palacio de santa catalina mejor conocido por todos como la fortaleza es la mansión ejecutiva y la casa de gobierno más antigua en uso continuo de todas las américas aproximadamente 170 gobernantes que lindo el viejo san juan a mí me encanta el viejo san juan mira que te digo que siempre que que yo vuelto y cuando visito yo mira tenemos que ir para el viejo san juan pero la mierda es que cuando uno vive en puerto rico uno como que yo no quiero ir para el viejo san juan que yo voy a ser en el viejo san juan yo no quiero ir para el morro pero como que cuando tú no vives y tú quieres ir porque oh my god it's just like tú tú caminas por las calles del viejo san juan y tú te sientes como que el sazón subiéndote en la sangre como que no sé hay algo hay un espíritu ahí en el viejo san juan que me da the vibes ok you know han ocupado la mansión y ha recibido cientos de dignatarios de todo el mundo número 4 la famosa piña colada fue hecha en puerto rico y esta misma tiene varias versiones sobre su origen desde el pirata roberto cofresi y ramírez de arellano que daba el brebaje para inspirar la moral de sus tripulantes hasta trabajadores de lujosos hoteles como ricardo gracia nacido en barcelona que lo descubrió por casualidad al cambiar el ingrediente de su coco loco a causa de una huelga que provocó la escasez del coco lo que lo obligó a juntar el coco con piña o el bartender ramón portas mingot que recibió instrucciones del gerente del hotel de crear una mezcla única para deleitar a la clientela número 5 puerto rico pero mala vida yo aquí arreglándome la poina no paying attention es que mira la poina me está creciendo como un fucking chia pet y siempre que me la pico me crece ok la piña colada me encanta me fascina pero en verdad que nada más me puedo beber una imagínate tú en la playa con una calor y vienen y te traen una piña colada fría cremosa uff con un cantito de piña fresh encimita y la cherry esa que tú sabes que nosotros cogemos el palito y hacemos como que de little knot yo me acuerdo que cuando yo estaba en la middle school no en la high tú sabes hacerle el nudito a el palito del cherry oh my god te quiero número 6 previo a la llegada de cristóbal colón en el siglo 15 los taínos ya habían desarrollado un amplio conocimiento en astronomía y en navegación los centros indígenas de caguana y tíbez fueron importantes centros astronómicos para los nativos la localización estratégica permitía que los taínos pudieran medir los cambios entre las estaciones del año los solstiles es similar a las faunas de otras islas o archipiélagos con altos niveles de endemismo y una baja y sesgada el manatín yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando los animales de puerto rico como que de especies que son como que nativos a puerto rico el manatín era una cosa que siempre estudiamos y universidad taxonómica los murciélagos son los únicos mamíferos nativos que no se extinguieron en puerto rico y el animal más reconocible y famoso de la isla es probablemente el coqui tú sabes que yo nunca he visto un coqui en real life como que ese cabrón lo escucho siempre pero me encanta mira siempre que regreso a puerto rico yo duermo tan rico porque en puerto rico por las noches siempre hay como que un fresquito bien y sale el coqui a cantar el puerto riqueño francisco manuel oyer nacido el 17 de junio de 1833 en bayamón fue el único que influyó en el desarrollo de la corriente artística del impresionismo gracias a él puerto rico está representado en el museo de orsay en parís sus obras engalanan las paredes de este museo junto a otros grandes pintores impresionistas número 9 la estatua de juan ponce de león que está en la placita de san josé en el viejo san juan se hizo con el cobre tras fundir todas las armas que se le incautaron a los ingleses que trataron de invadir puerto rico el año 1797 número 10 fue el primer lugar del mundo donde se instaló el telégrafo el año 1858 donde el propio inventor del telégrafo samuel morse instaló una línea privada desde la hacienda la enriqueta hasta los almacenes en el puerto de arroyo siendo éste el primer telégrafo en américa latina hoy en día la calle principal del pueblo de arroyo se llama samuel morse primero hay inventando no hay telégrafo what the heck ecu me move thomas edison número 11 puerto rico es un país o un estado de los estados unidos pues no es ni lo uno ni lo otro oficialmente es un estado libre asociado pues aunque sean territorio de los estados unidos hasta ahora no han sido incorporados como el estado 51 del país los habitantes de esta isla tienen ciudadanía estadounidense pero sólo los puertorriqueños que vivan en uno de los 50 estados de eeuu pueden participar en las elecciones puerto rico tiene una gastronomía muy variada entre sus platos más representativos podemos ver una comida capurrias a las habitas de vieja el arroz de vieja yo como que nunca he comido eso que eso el arroz con gandules los rellenos de papa los piononos los pasteles las viandas con bacalao el arroz con pollo y arroz con dulce el asopao las almojábanas y los guanimes tengo hambre yo lo que quiero una arcapurria auténtica en verdad que no hay nada como la comida criolla auténtica de puerto rico que ustedes saben que el próximo viaje que yo vaya a puerto rico que yo creo que coming soon voy a estar saltando me en todo el lado de puerto rico o sea que por favor si te piden puerto rico déjenme un comment abajo diablo el pompón regreso necesito que ustedes me comenten abajo en los comments con el hashtag janji en puerto rico díganme en todas sus recomendaciones de dónde comer dónde visitar dónde ir en puerto rico dónde está como que los sitios locales todos díganme en todas sus recomendaciones en el comment abajo porque mira creo que me y me metí en un viejo siglo puerto rico pronto no 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 que san juan fue el lugar mejor defendido del caribe lo intentaron conquistar sin éxito grandes potencias de la época como inglaterra francia y holanda esto no se pudo lograr gracias a la construcción de el morro el morro fortificada numerosas veces para hacerla cada vez más efectiva además de varios castillos fortificados y murallas para proteger esta misma ciudad número 14 eso es protegiendo lo que es nuestro que es la isla más pequeña y la más oriental de las grandes antillas además es el estado hispanohablante más pequeño de las américas tiene una superficie de 9.104 kilómetros cuadrados ahí pertenecen también las islas de la culebra la mona y vieques e islotes menores cerca de la misma número 15 puerto rico es el tercer competidor que más veces ha ganado el concurso miss universel de la no vencer en cinco ocasiones en los últimos cuatro años sólo ha sido superado por eeuu en el primer lugar y venezuela en el segundo diablo cuando yo vivía en puerto rico mira yo me acuerdo que ve el miss universe y este miss por mí miss universe y miss universe puerto rico era como que de hacen allá abajo como que nos sentamos a verlo y siempre venezuela tenía como que la más linda y y siempre era como que el runner up y yo creo que es porque las venezolanas a veces se ven como que un poquito gringa y me acuerdo que cuando puerto rico ganó par de veces cuando a cómo se llama diana a dianara torres pues esa fue la memoria mía de mis puerto rico cuando era mi puerto rico y una vez 19 93 en mis univers 19 93 porque yo me acuerdo de ella si yo tenía como tres años nada más número 16 el deporte rey de puerto rico es el béisbol con un gran número de peloteros que han logrado la fama a nivel mundial además cuenta con más de 40 campeones y todo el deporte del boxeo y ha ganado tres medallas de oro en el campeonato de baloncesto de la fiba de las américas siendo estos tres deportes los más famosos de la isla ok soy la única pero cuando viene el superball en verdad que el superball el superball fue este la semana pasada o la two weeks ago y todo el mundo estaba como que va a ver el superball va a ver el superball y yo para los comerciales y para el performance y más nada pero como que yo no sé ni cómo se juega el fútbol ok yo siempre que estoy viendo fútbol americano en la barra o like the superball siempre le estoy preguntando no me registra número 17 teniendo en cuenta su población y superficie puerto rico es el territorio hispanohablante más densamente poblado del mundo mientras que el salvador tiene una densidad de 316 habitantes por kilómetro cuadrado puerto rico tiene una densidad de 374 habitantes por kilómetro cuadrado número 18 a diferencia de las islas filipinas que después de ser colonizadas por los estados unidos adoptaron el inglés como idioma oficial dejando al español olvidado en puerto rico se ha conservado esta lengua como identidad propia el año 1991 la isla decidió otorgar a la lengua española el estatus de primer idioma oficial dejando al inglés como segundo eso me encanta me encanta o sea que los borigua nosotros dijimos mira esta es mi cultura este mi lenguaje either take it or you take it gracias a esto el pueblo puertorriqueño recibió el mismo año el premio príncipe de asturias de las letras el máximo reconocimiento en el ámbito hispánico número 19 el escudo de puerto y todo el mundo ahí hablando mierda de que nosotros no sabemos hablar español porque hablamos así como que bien al garete la próxima vez que me digan mira ustedes los borigua hablan bien malo arrastran las palabras hello look tenemos un certificado we're good at spanish puerto rico fue otorgado por la monarquía católica el año 1511 y es el escudo más viejo del nuevo mundo fue quitado por el gobierno estadounidense pero ha sido adoptado nuevamente por el gobierno del estado libre asociado de puerto rico en 1976 número 20 puerto rico es otro ejemplo de conservación de sus áreas verdes pues al igual que la mayoría de países tropicales la isla fue terriblemente deforestada para la producción de café caña banano etc esto logró que hace 30 años la masa forestal total de la isla llegara solo a 28 por ciento pero gracias a las políticas de conservación forestal y el cambio de la economía de la isla actualmente su masa forestal supera el 60 por ciento número 21 los puertorriqueños han roto numerosos récords kines como el cable zip line más largo del mundo la gran parada de autos antiguos la taza de chocolate más grande del mundo el jet ma i'm just saying me quiero me quiero tirar en esa taza de chocolate y buscar un suelveto bien gordo y chuparmela completa la bandera de puerto rico y cuba tienen el mismo diseño pero con los colores invertidos esto se debe a que la bandera de puerto rico fue diseñada inspirada en la bandera de independencia cubana para representar la misma lucha en puerto rico es por eso que dicha bandera fue prohibida durante mucho tiempo hasta que finalmente fue adoptada como bandera del estado libre asociado nuevamente gracias a la insistencia del pueblo wow yo siempre tuve esa curiosidad como que por qué la bandera de nosotros se parece tanto a la bandera de cuba y quién se lo inventó primero ay espérate solo que yo digo cuando tu panty tiene un tag y te está como que pullando la nalguita 3. el radiotelescopio de arecibo es el segundo más grande de un solo plato en el mundo siendo el único radiotelescopio que puede predecir con exactitud cuándo y dónde un asteroide podría chocar con la tierra este fue el responsable de las primeras imágenes de asteroides en la historia número 24 aunque puerto rico sea uno de los territorios más pequeños de centroamérica y el caribe tiene el producto interno bruto más grande de dicha región incluso superando a países como cuba guatemala o república dominicana número 25 según el censo de los estados unidos del año 2010 la población total de puerto rico era de 3 millones 725 mil 789 habitantes a su vez la población de origen puertorriqueño en los 50 estados fue de 4 millones 623 mil 716 millones de personas es decir hay más puertorriqueños fuera de la isla que los que viven en ella número 26 pero hello si me de todos esos bóricos en la isla vamos a estar todos como en un subway train y en friquen rush hour es habitual que los habitantes de la isla anulen la letra r y la pronuncien como l pero no son los únicos hispanohablantes que varían la pronunciación de las consonantes estas variaciones lingüísticas suceden en todos los países de habla hispana como la pronunciación rioplatense de la ye por she la falta de distinción entre la s la c y la z en latinoamérica y algunas partes de españa en otras regiones de latinoamérica terminan las s como jotas en otras más pronuncian la r como s la nula distinción entre la ye y la ye y muchas más variaciones lingüísticas válidas en el idioma español por qué tú sabes es que así es que hablábamos en puerto rico se han grabado partes de famosas películas como capitán américa civil war comando especial a mí me encantan las películas de marvel yo no sabía que grababa en puerto rico did i miss that scene? espérate vamos a ver scenes of marvel movies en puerto rico a ver voy a buscar las fotos esto fue en puerto rico? a ver espérate where? 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 ok lo voy a buscar después porque ok estoy bien curiosa maybe él lo enseña scenes bad boys golden eye si yo vi el de bad boys yo creo que el de bad boys lo hicieron en la perla o algo así o eso fue fast and furious no sé había una película de de esa de acciones así que están qué sé yo y estaban corriendo por la perla o algo no 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 me acuerdo el diario de un seductor apuesta máxima o piratas del caribe 4 todos los mares del mundo en puerto rico la bioluminiscencia en sus bahías tiene una mayor intensidad este fenómeno es causado por la presencia en ciertas concentraciones de agua de organismos unicelulares que forman parte del plankton a mí me encanta la bahía fosforescente mira una vez yo yo he ido como tres veces en mi vida y me encanta me encanta me fascina siempre que voy yo me siento como que si estuviera en la película esa de de la gente azul cómo se llama esa? Avatar? sí siempre que voy y estoy en el kayak y llegamos a la bahía fosforescente me siento como si estuviera en la película Avatar que se me va a salir la cola y las orejas y voy a estar ahí algo como que fuera de este mundo hello puerto rico es está fuera de este mundo hello el parque nacional de las cavernas del río camuy es uno de los mayores sistemas de cuevas en el mundo y el más grande en el hemisferio occidental se encuentra ubicado en los municipios de camuy, atillo y lares en el noroeste de la isla número 30 puerto rico posee un patrimonio de la humanidad reconocido por la unesco el cual es la fortaleza y sitio histórico de san juan de puerto rico está compuesto por el castillo de san cristóbal el castillo de san felipe del morro el fortín de san juan de la cruz y la fortaleza y el sitio histórico nacional de san juan ¿qué? ok wow aprendí mucho en este video mi gente estoy en shock de lo mucho que aprendí como que uno ve estas curiosidades que son como que de datos históricos y uno se queda como que holy shit puerto rico es bad ass bueno corillo hasta aquí llegamos a este video si quieren un apartado de este video díganmelo en los comments y también si tienen un video específico de curiosidades de puerto rico que ustedes quieren que yo reaccione déjenme el link en los comments para yo entonces usar ese video no te olvides que te quiero con cojones y te veré en mi próximo video chequeamos adiós